Tierra firme me resguarda Es escuchar tranquilidad Equilibrio no casual No es un lugar Pero hay sentido Un rumbo a continuar En medio del caos Siempre creí que se me negaría Ese hogar cobijo del alma En medio del caos Siempre creí que se me negaría Ese hogar cobijo del alma Sin lugar al miedo Sin lugar al miedo Leerme en tus palabras Reflejo de cristal Como algo nuevo puede resultar Tan familiar Es acompañar abrazos sin hablar Y a la suavidad Tierra firme bajo mis pies Tierra firme bajo mis pies Y a la suavidad como algo mayús Y a la suavidad Y a la suavidad O sea, la suavidad Y a la suavidad Y a la suavidad Y a la suavidad Y a la suavidad